Cuando estás bien te alejas de mi, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame pues dame eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Te escucho a la calle, que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale, quien tú quieras, y ya te juro que eso no está así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Con mi joven, nunca se sabe, ni ha dicho que no es lo que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre está a tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas a gritar como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me gustas cuando tú te mueves, ese movimiento sé si siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy a ser de deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Con esta relación, soy yo la que mamba, no paran por la cosa mala propaganda Papá que te digo, no te comen el oído, no vayan a ver esa, lo que no es atorcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que hay pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale, quien tú quieras, y ya te juro que eso no está así Yo creo que tuve una mala intención, yo no quise burlarme de ti Con mi joven, nunca se sabe, ni he dicho que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Y expresa tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas a gritar como el aire, no soy de ti ni de nadie E, eh, 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 nadie E, eh, 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 nadie E, eh, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Y expresa tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie E, eh, 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 nadie Chiquilla, Paluma, Prima, Tania, Prima, 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 Prima Chiquilla, Paluma, Prima, Prima, Prima